Acá se necesita, fíjate vos para los intereses, 7.500 millones de dólares para el fondo. Bueno, acá hay que tomar definiciones y determinar quién va a ser el que ponga la plata. ¿La podrán poner los jubilados? ¿Qué haces? ¿Echaza a toda la gente que trabaja en el Estado? Hay alternativas. O, por decir, contra los grupos poderosos, los poderes instituidos, que también parte de esos grupos son los que se sumaron a sacar dólares que llegaron justamente de ese endeudamiento. Muy buenas tardes, oyentes de Tiempo Compartido, aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata. Y estamos en un nuevo capítulo de este ciclo que hemos denominado Gestión Presupuestaria del Estado y su influencia en la vida cotidiana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre restricción presupuestaria del endeudamiento. Así que, junto con el contador Marcelo Fresini, vamos a tratar de aportar claridad a este tema que es tan importante como es la restricción en el presupuesto que tiene la deuda. ¿Cómo andás, Marcelo? Es un gusto tenerte por Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola, Luis. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, por suerte? El gusto es mío. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para los oyentes les decimos que este es un nuevo capítulo, que los capítulos anteriores los pueden ver en nuestro canal de YouTube de la Universidad Popular Alejandro Corp. Y ahí en la lista de distribución buscan el ciclo de Gestión Presupuestaria del Estado. Pero para aquellos que no han visto los capítulos anteriores, vamos a hacer un esquema muy general de cómo se compone el presupuesto muy rápidamente para así el contador Fresini nos explica esta cuestión de la restricción que nos provoca el endeudamiento generado en el 2018 por el anterior gobierno nacional. Nosotros, como siempre decimos, el presupuesto tiene que estar equilibrado. Este es el gran punto. Tenemos ingresos y gastos. Nosotros tenemos ingresos, ahora le vamos a mostrar una síntesis, una planilla que hicimos. Esto es con datos al año 2024 del presupuesto nacional. Y entonces nosotros tenemos, por un lado, ingresos corrientes, fundamentalmente los grandes rubros son recursos tributarios, recursos impositivos y aportes y contribuciones para sociales. Y después tenemos lo que son los gastos corrientes, que vamos a abordar, que son un montón. Eso nos va a dar un resultado económico, que para el 2024 es negativo, en 7 billones de pesos, un poquito más. Y después tenemos los recursos de gasto de capital, que nos va a dar el resultado financiero o el déficit fiscal, que en este caso es de 12 billones de pesos negativos. Ahora, como decíamos nosotros, el presupuesto tiene que estar equilibrado. Si tenemos un resultado financiero negativo, seguramente vamos a tener que buscar fuentes financieras, que es donde vamos a abordar, y principalmente en tema de endeudamiento público. Pero también, producto de los endeudamientos anteriores, tenemos que afrontar pagos de amortización de deuda, que no es poca cosa, tenemos cerca de 49 billones de pesos. Sin dejar de aclarar que también tenemos en los gastos corrientes casi 7 billones de pesos en intereses que pagar el próximo año. O sea, esto es un combo más que interesante. Es muy fácil en 5 minutos pedir un crédito monstruoso, como se pidió en el 2018, pero después hay que hacerse cargo. Y lo que más grave tiene esto es que genera una injusticia generacional, porque cuando el Estado se endeuda, le está haciendo cargo de cubrir el pago del capital e intereses a generaciones futuras. Pero no hablemos más, y con este panorama que tenemos, vamos a empezar a escuchar a Marcelo Fresini, que nos va a aportar mayor claridad respecto a esta cuestión. Recién decía, Luis, el tema de las distintas generaciones. Generalmente, las finanzas públicas señalan que cuando se hace una obra importante, conviene hacerla con endeudamiento. ¿Por qué? Porque los beneficios de la obra lo van a obtener para ser destinatarios de distintas generaciones, y es justo que la deuda la paguen o esa obra la paguen también de esas distintas generaciones que son beneficiarias de esa obra. Aquí hay un caso muy particular. No hubo ninguna generación que se benefició. Y sí son varias generaciones que deberán asumir la deuda o el pago de la deuda, que es un peso muy importante. Y a veces creo que no somos conscientes, no tomamos dimensión. El otro día escuchaba que se preguntaba a distintas personas ¿Cómo invertiría el presupuesto? Y voy a nombrar dos o tres ejemplos nada más. Una persona decía el 40% en educación, 25% en justicia, 25% en infraestructura y 10% en salud. Otra decía 30% en seguridad, 30% en infraestructura, 20% en salud y 20% en educación. Y otra decía 20% en educación, 30% en lo social, 25% en producción y 25% en infraestructura. Ninguno señaló el pago de la deuda. Y hay que asumirlo. No es poca cosa encima. No es poca cosa. Debemos aclarar que para este año 2024 se deberán abonar 7.500 millones de dólares al fondo nada más. Entonces alguien se está quedando con una parte importante del presupuesto que lo podríamos destinar a estas cosas que la gente con buena intención por supuesto plantea en qué utilizaría el presupuesto. Pero la deuda existe. Y tiene un peso muy importante. Siempre uno plantea lo mismo, ¿no? Ahora hay que definir claramente quién pone la plata. Tenemos un 46% del presupuesto que se va en lo social, que se va, perdón, que se destina a lo social. Entonces podemos también empezar a utilizar el vocabulario que corresponde. No se va a ningún lado. Se destina a lo social. Lo que se fue, disculpame, lo que se fueron, fueron los 44.000 millones del crédito tomado del Fondo Monetario, que esos se fueron por fuga de capitales. Y ahora estamos condicionados. Exactamente, exactamente. Porque digo, les pregunto a los oyentes, ¿ustedes en algo vieron dónde fueron esos 44.000 millones que se desembolsaron? En alguna obra, en algún reparto social, en el que no se vio nada. No se ve. La plata se fue. Ahora el compromiso del pago de la deuda queda. Entonces, bueno, también acá tenemos que definir quién pone la plata. Y bueno, acá también como la gente planteaba en qué invertir el presupuesto, ahora como tenemos una restricción presupuestaria, que es la existencia de la deuda, debemos definir dos posibilidades. O qué gastos cortamos, o qué recursos incrementamos yendo a buscar más dinero para hacer frente a esa deuda, que debería ser objeto de estudio en distintas universidades y de debate a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque el peso de la deuda, si bien no se vio transformado en ninguna obra, como vos decís, pero el peso de la deuda sí cae a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, de los 45 millones de habitantes, recae esa obligación. Entonces, sería interesante definir, bueno, ¿qué hacemos? Podemos elegir, ¿eh? Somos libres. Podemos recortar la jubilación y las asignaciones familiares. Los trabajadores por hijos con una asignación familiar. Pero, bueno, podemos cortar eso. Podemos terminar, no hacer nada de obra pública, que es un tema ahí importante a tener en cuenta. La obra pública, la chiquita, la chiquita en cuanto a la dimensión de dinero. Por ejemplo, pintar una escuela. Sí, el privado va, te la pinta, te da, digamos, llave en mano, le pagás y listo. Ahora, una represa, no la hace el privado y después te la da para que se la pagues. Claro. ¿Está? Una autopista, no te la hace un privado y dice, bueno, después la recupero en 20 años. ¿Por qué no puede aspirar a 20 años para recuperar esa inversión? Acá vienen cuestiones siempre que hay que trabajar y decir la realidad. Por ejemplo, yo veía que muy bien planteaba, decía, hay que hacer un gasto de seguridad en 30%. Bien. Cuando decimos seguridad, todos sabemos, ¿no? A lo que nos referimos. Bueno, para financiar esa seguridad en más necesaria, hay que ir a recaudar plata. ¿Cómo se recaudan la plata? Ahora vos hablas de, apuntaste al tema de jubilación en el recorte. ¿Por qué apuntas a ese concepto? Digo, porque es algo que está oculto en lo que plantean ajuste de gastos. Porque es un recorte sencillo de hacer. Y es tan sencillo que consiste en lo siguiente, en hacer una devaluación y no generar más incrementos jubilatorios. Con eso le quité el valor real a la jubilación. Y tiene un alto peso dentro del presupuesto. Exacto. Exacto. Porque también se dice, es cierto que hay que tratar de lograr que ser más eficiente el Estado, y eso uno está a favor. O a veces se habla del gasto de la política, así entre comillas, pero en lo que representa dentro del mundo... No mueve el amperímetro. No mueve el amperímetro. No mueve el amperímetro. Acá se necesita, fíjate vos, para los intereses nada más, 7.500 millones de dólares. Para el fondo. Bueno, acá hay que tomar definiciones, y determinar quién va a ser el que ponga la plata. ¿La podrán poner los jubilados? ¿Qué hace ese chazo a toda la gente que trabaja en el Estado? Hay alternativas. O, por decir, contra los grupos poderosos, los poderes instituidos. que también parte de esos grupos son los que se sumaron a sacar dólares que llegaron justamente a ese endeudamiento. Claro. Bueno, sí, porque además, otra de las cuestiones que hay, uno siempre se encarga por el lado del recorte de los gastos, que los gastos, digámoslo claramente, son derechos. Garantizan derechos. Garantizan derechos. O sea, tener salud pública gratuita, educación pública gratuita, porque ahora, se habla, sí, educación pública, sí, no, no, pero educación pública gratuita, que garantiza que millones de argentinos, o sea, su familia, sus hijos, qué sé yo, puedan acceder a una educación pública y gratuita, que de la otra manera no sería, o la salud. O también se habla de recortes de los subsidios, que eso tiene una implicancia en la macroeconomía muy grande. Ya lo vivimos en el anterior gobierno con la dolarización del precio de los servicios públicos. Y vos, vos fijate, hoy una persona me comentaba que tenía que hacer un trámite y se le había trabado, porque la hija se recibió y se olvidó de darle de baja la tarjeta SUBE como estudiante. Se recibió hace unos días, bueno. Vos fijate, ¿no? Cuando te pones a analizar una persona que pudo estudiar en una universidad pública con un boleto accesible, si simplemente con el boleto pasaba de hoy 800 pesos, y ya se le complicó la vida. Ya se le complicó la vida. Aparte, un tema que es el siguiente. Uno uno escucha a cierto sector político también decir que muy velozmente la energía está muy barata, el combustible está barato. Y la pregunta que a uno le sale inmediatamente es ¿y cuál es el costo de la energía como para que vos me digas que está barato? ¿Cuál es el costo del combustible para que me diga que está barato? No, porque la energía vale tanto y en Uruguay vale tanto. Sí, bueno, pero Uruguay no tiene un solo río. Me están hablando de países distintos. Con todo esto uno quiere apuntar a algo. Me parece que tenemos que comenzar a preguntarnos siempre ante cada medida que vaya a estar la vigencia política que por lo menos nos paremos a pensar porque después después nos aparece una restricción como la de ahora. Que quisiéramos asignar un presupuesto de tal, tal, cual manera. Pero nos encontramos con una restricción que es para una deuda, no para la compra de un bien o la construcción de la obra. Una deuda que fue financiera totalmente, que se fue, ¿no? de plata de plata que llevó, pasó y se fue y que nos restringe absolutamente en cualquier posibilidad de buscar un presupuesto un poquito más justo. Un poquito más justo. Una deuda que vamos a tener que abonar absolutamente todos. Claro, sí, sí. No, y la otra cuestión acá lo que se pone en discusión es cuando uno habla de presupuesto o qué modelo de país uno desea, se imagina, aspira, y bueno, entonces ahí entra la otra cuestión. Si un modelo de país con mayor igualdad de oportunidades para todas y todos los argentinos o para un sector minoritario de cuatro o cinco millones de argentinos. Esto es básicamente la gran cuestión. Si me permitís, Luis, quisiera darle una vuelta de tuerca cuando se habla de proyecto de país. Que uno sabe a lo que se apunta, pero uno se pone un poquito más riguroso y en mi parecer no hay dos modelos de país. Existe un solo modelo de país con igualdad, con trabajo, con desarrollo, con producción, con soberanía, con tecnología, con salud, etcétera, etcétera, que no pelea contra otro modelo de país, sino que pulsea contra un proyecto de colonia, que es algo absolutamente distinto. Hay un solo modelo del país que pelea desde antes que la patria sea de la patria contra un proyecto de colonia y bueno, se verá con el correr de los años cuál será el resultado final de esa pulseada, pero hay un solo modelo de país. Sí, 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 Porque lo principal de un modelo de país cuando es modelo de país es que los incluye a todos, al que más tiene, al que menos tiene, al que está más cerca, al que está más lejos, al que piensa como piensa ideológicamente, está, pero al que se lo persigue por pensar de determinada manera. Porque me parece que también estamos cayendo en un problema y es empezar a naturalizar cuando se persigue a alguien por pensar distinto. Claro, claro. Sí, sí, por eso, lo digo, lo presupuestario está muy ligado a lo político y lo político a lo presupuestario porque es político, el presupuesto no se puede analizar aislado del contexto social, económico y hasta internacional. Por eso me parece que ahí está la cuestión de si, bueno, hacerse cargo, la deuda se tomó, seguramente, bueno, se comenta que puede, se va a investigar qué se hizo con esa plata que entregó el Fondo Monetario al anterior gobierno. Bueno, nos hacemos cargo, pero ahora sí, bueno, ¿cómo hacemos y cómo hacemos para que nunca más se tome una deuda de estas características, que el dinero no quede para nuestra patria, en definitiva? Este me parece que es la cuestión central y la salida va a ser porque a veces también se habla y dice, bueno, ya vivimos en la década de los 90 que era vender lo que se decía la joya de la abuela que eran las empresas públicas y hoy en día tenemos una esperanza de poder resolver esta cuestión con un plan serio y consistente en el tiempo que es a partir del desarrollo de nuestra riqueza como puede ser la cuestión energética que es tanto demanda y lo que tiene que ser todo el desarrollo de las economías regionales de nuestro país un país mucho más federal que ahí, bueno, también porque por ahí se puede decir paramos la obra pública pero hoy estamos en una posición mucho mejor que a principios del año porque se invirtió en obra pública como fue con el gasoducto de nuestro Kirchner todavía queda mucho más para hacer pero bueno si uno recorta eso o entrega YPF a intereses internacionales ya lo vimos lo que nos pasó cuando nuestra aerolínea de bandera se la se la se la rifó a al grupo español que administró de manera pero caótica y desinvertió a esa aerolínea que volvimos a recuperar y lo mismo también pasó con YPF pero bueno Y siempre hay que tener en cuenta que esas empresas como todas es capital el capital es trabajo acumulado y acá la pregunta es ¿por qué la tendríamos que vender? ¿por qué no la podemos tener? Esa es la pregunta que uno se hace ¿y por qué no la podemos tener como Estado? Sí, sí, sí así es así es Bueno, no sé ¿te queda algo más Marcelo? de esta cuestión No, simplemente decir que se llevarán casi el 7% del presupuesto el pago de intereses de la deuda es tremendo esa cuestión el pago de la deuda de plata que no la vamos a ver eso sí que se va en pago de deuda y no vuelve más y cuando uno tira los números ¿cuántas cosas que se podrían hacer con esa plata? con plata que nadie la vio pero las pagamos todos la sociedad debe comprometerse mucho más porque el presupuesto el presupuesto se financia con el aporte de todos por lo tanto todos merecemos participar decidir y buscar que se asigne de esos recursos en beneficio también de todos me parece perfecto como conclusión final para este capítulo que seguiremos profundizando en próximos en próximas emisiones te mando un saludo fuerte Marcelo y bueno seguiremos analizando el presupuesto para que la gente entienda y que reflexione justamente el capítulo de hoy es ese reflexionemos ¿qué hacemos ante esta restricción del endeudamiento con el dinero de los argentinos y argentinos que es de todos nosotros?